En América Latina, la planificación y diseño de infraestructura de las ciudades ha girado alrededor del automóvil. En nuestra región, una de las más urbanizadas del mundo, las comunidades vulnerables, en donde están sobre representadas las mujeres y niñas, o se sitúan lejos de donde se encuentran los empleos, el comercio y las oportunidades de educación, o viven en zonas deficientes de acceso al transporte público de calidad. Es importante diseñar o rediseñar el transporte, desde la visión de la movilidad cotidiana, de la movilidad cuidadora, pero también es importante el diseño de forma que beneficie a todas las personas sin discriminación y sin dejar atrás a grupos usualmente excluidos. Esto se logra preguntándonos para quién estamos diseñando el transporte y cómo debemos implementar estos cambios. Las mujeres, mujeres embarazadas, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad y en general personas que realizan tareas de cuidado, se ven desproporcionalmente afectados por sistemas deficientes de transporte. No solo porque no tienen los recursos para viajar o para moverse, sino también porque cuentan con menos recursos monetarios y de tiempo para poder hacerlo. Para poder tener ciudades más inclusivas, tenemos que repensar la movilidad desde el ente de género. Tenemos que diseñar ciudades con el concepto de proximidad, con mejor cobertura de servicio, de transporte público, que no se enfoque solo en el empleo formal, sino también en el trabajo no remunerado, en acceso a escuelas, a centros de salud, a lugares de ocio, con una infraestructura diseñada para caminar, para andar en bici, con buena cobertura de las nuevas tecnologías digitales para planificar viajes para aquellos que no se pueden mover. Las ciudades necesitan nuevas formas de asegurarse de que todas las personas, sin importar su género, su edad, su nivel de ingreso, su etnia o su discapacidad, tengan satisfechas sus necesidades de transporte en una forma segura y sostenible con el medioambiente. ¡Gracias!